Maldito el hombre, que cree en el hombre. Hay mucha gente cometiendo ese error por ahí. Pagando tú el dinero completo para un trabajo. Error X. Tú estás poniendo en tentación a esa persona de que te engañe a ti. ¿Entiendes? Analiza cosas espirituales. Analiza cosas materiales. Para que no fracase en la vida. Maldito el hombre, que cree en la vida.